... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Este domingo se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, o lo que es lo mismo, la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase obrera. Y además, es un día festivo nacional en la mayoría de los países del mundo. Y para hablar de los derechos del trabajador y del empleo, nadie mejor que José Manuel Muñoz, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras en Ciudad Real, al que queremos dar la bienvenida a nuestro espacio. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues todo bien. En primer lugar, sabemos que la marcha obrera por el empleo se desplaza cada año a uno de los pueblos de la provincia. En este caso, ¿dónde irá y por qué se ha elegido? Nosotros estamos acostumbrados a hacer las manifestaciones por tradición y a lo largo de los años, sobre todo en Puerto Llano, porque tiene una trascendencia de que históricamente ha sido un pueblo obrero, una ciudad obrera, una ciudad donde la lucha obrera y la industria ha primado. Y luego también la hacemos en Alcázar, con un trayecto significativo. Este año partirá, como todos los años, de la empresa de aguas, ese trabajo tan bueno que se ha hecho para reivindicar que el agua de Alcázar es una empresa pública y que debería seguir siéndola. Y se ha conseguido ese triunfo y acabaría en Renfe, que es en la estación de Renfe, que es otro lugar enigmático para la ciudad de Alcázar de San Juan. ¿Cuál es el lema que tiene este año Comisiones Obreras para esta marcha obrera? Pues yo creo que es muy claro, muy conciso y además significa mucho. Nosotros tenemos que buscar una solución a la situación que vivimos, una situación que se suma a esa pandemia que hemos vivido, a esa crisis sanitaria y que ha venido con esta guerra. Y la solución es subir salarios, contener los precios y conseguir con ello más igualdad. Creo que está muy claro lo que hay que hacer a partir de ahora y cómo se tiene que gestionar esta nueva crisis que vivimos. A esta marcha van a asistir también representantes regionales, supongo, y provinciales. ¿Nos puedes desvelar algún nombre? Pues hombre, este año precisamente aquí no es la marcha regional, es en Toledo. En otras ocasiones ha venido el secretario general, pero yo creo que la importancia no es de los que representamos al sindicato como yo, por ejemplo, a nivel provincial. La importancia es de todos los representantes que se baten el cobre en los centros de trabajo, de esos casi 900 personas trabajadoras que tenemos representando a los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia en Ciudad Real, en los diferentes centros de trabajo, y a todos los afiliados y afiliadas que comparten con nosotros esta manera de reivindicar este primero de mayo, de reivindicar más justicia social, de reivindicar el reparto de la riqueza y de hacer una sociedad en definitiva más justa. Has hablado de varias propuestas, pero si tenemos que hablar de una reivindicación estrella, ¿cuál sería? Bueno, nuestra reivindicación, como te decía, en este caso en el que vemos que la economía sigue mejorando, en el que hemos conseguido con ese diálogo social, en el que se han conseguido que no se cierren empresas, que no se despidan a trabajadores, pues a partir de ahora repartir esa riqueza, hacer que los precios bajen, que no se escuden los empresarios en la nueva crisis que tenemos de la guerra para seguir teniendo sus beneficios, y que compartan esa crisis nueva con nosotros, bajando beneficios y subiendo salarios. Y yo quería hacer también, además de ese reparto de la riqueza y de reivindicar los derechos de los trabajadores, como cada primero de mayo, nosotros somos un sindicato solidario. El sindicalismo de comisiones obreras, además de internacional, es solidario y este año también queríamos solidarizarnos con ese pueblo ucraniano, estamos hablando de la guerra precisamente, con ese pueblo también ruso, que se ve atenazado por ese dictador que los ha llevado a una guerra, y también por el pueblo saharaui, al que nosotros seguimos reivindicando que la única solución es pasar por lo que la ONU, en esa aplicar la resolución de la ONU de 1991. Además, en esta ocasión, el primero de mayo, viene con una reforma laboral debajo del brazo, en la que se ha acordado subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros brutos al mes. ¿Son suficientes para el trabajador? Hablamos de dos cosas diferentes. Hablamos de una reforma laboral, que sí es cierto que es el mayor fruto del diálogo social que hemos tenido. Hemos tenido la reforma laboral, la reforma de las pensiones que permite la subida del IPC en todas las pensiones de nuestros pensionistas en el país, y también hablamos de esa subida del salario mínimo que está fuera de la reforma laboral, pero que es un hito dentro de ese éxito del diálogo social que hemos tenido en estos dos últimos años. Vemos cómo el salario desde el 2016 ahora ha subido más de un 35%. Estamos hablando de que está en 1.000 euros. Todavía no tenemos alcanzado el objetivo del 60% del salario medio que nos marcamos desde comisiones obreras. Pero, como bien decías, la reforma laboral lo que hace es un mercado de trabajo más justo, lo que hace es que no se refugien los empresarios en el despido como mecanismo de ajuste en las empresas, que la contratación sea más estable, lo que permite que consumamos más los trabajadores y las trabajadoras y que la economía sea mucho mejor, y lo que permite que haya una estabilidad en el empleo y que no haya un abuso de poder por parte de los empresarios. Yo creo que esta reforma laboral viene a equilibrar el mercado de trabajo, que estaba desde el 2012 desequilibrado totalmente en favor de la patronal, en favor de los empresarios. Y, sobre todo, nos lleva a que haya una negociación colectiva más justa para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Has hablado de negociación colectiva. ¿En qué punto se encuentra? Pues la negociación colectiva ha sufrido, desde el 2016, ha sufrido muchos cambios. En primer lugar, desde el 2010 al 2016 tuvimos una devaluación salarial tremenda, que fue cuando se implantó la reforma laboral del 2012, los salarios empezaron a bajar y vemos cómo se devaluaron nuestros salarios. Sobre todo, hablamos de la provincia también, sobre todo, donde lo notamos en esta provincia de una forma especial. Desde el 2018 al 2020 se firma el cuarto ANC, que supone una subida, un acuerdo entre empresarios y sindicatos, agentes sociales, para llegar a esa subida del 2% como mínimo e intentar llegar al 3%. Lo que dio ya un respiro a los trabajadores y a las trabajadoras y empezó ahí a notarse ya que había una recuperación en el poder adquisitivo. Y luego vemos cómo 2020-2021, pues lógicamente, viendo la situación de crisis sanitaria que vivíamos, los sindicatos que somos responsables y que sabemos medir en el momento en el que nos encontramos, sabíamos que no era momento de pedir subidas salariales y que sí era momento de salvar el empleo. Se acudió a la figura de los ERTEs, que como decía, ha sido un éxito para conservar que las empresas siguiesen abiertas, que no cerrasen ninguna empresa y que no fuese ningún trabajador a la calle, que no se perdiese empleo. Y a partir de ahí vemos cómo nos encontramos en un 2022 en el que ya habíamos acordado que había que experimentar una subida salarial, que debíamos conseguir que los salarios subieran para reactivar esa recuperación económica que ya habíamos comenzado el año pasado y nos hemos encontrado con que lejos de eso tenemos una subida de precios y unos empresarios que se niegan a entrar en negociación, una COE que está en la negativa de entrar en esa negociación para la subida salarial. Lo que nosotros estamos pidiendo son cláusulas de revisión salarial en todos los salarios para conseguir que no pierda poder adquisitivo los trabajadores y las trabajadoras. Estamos viendo que como esto sigue así, el reparto de la riqueza no va a ser el más justo y que van a seguir ganando lo mismo los empresarios, que van a seguir ganando lo mismo o más con esa subida de precios y que los que vamos a repercutir esta nueva crisis provocada o acrecentada con la guerra vamos a ser los trabajadores y no podemos permitir eso. Tenemos que conseguir que en esta ocasión lo mismo que hemos sacrificado de lo público mucho, porque no olvidemos que el mantenimiento del empleo se ha conseguido precisamente por lo público, aquellos que algunos dicen que hay que bajar impuestos, si bajamos impuestos cuando vengan situaciones como la que vivimos no podremos acudir a esa bolsa que nos generan los impuestos para poder solucionar problemas como el de la COVID, como el que hemos solucionado en nuestro país. Por lo tanto, esa no es la solución, eso nos daría, ya se ha encargado el Fondo Monetario Internacional de también decirlo, no solo lo decimos los sindicatos, y la solución sería que de alguna manera llegásemos a un acuerdo y que los empresarios en esta ocasión colaboren, pongan de su parte y renuncien a parte de sus beneficios, simplemente que se reparta la riqueza que se genera con las manos de los trabajadores y las trabajadoras y que el beneficio que obtienen sea algo menor para conseguir de alguna manera salvar este tramo complejo que vamos a vivir. Y que se ponga el acento, no sobre los impuestos de todos, sino sobre las empresas que están ganando, algo que es anormal, como pueden ser las energéticas, los carburantes, todas estas empresas hay que controlar esos beneficios y no puede ser que nos estén estrujando de esta manera y subiendo los precios y haciendo que los pobres cada vez seamos más pobres y que ellos que son los que más tienen cada vez tengan más. Y apelando a los salarios, una de las reivindicaciones históricas es lograr la igualdad real en el trabajo entre hombres y mujeres. ¿Hemos avanzado algo? ¿Hemos dado un pasito, aunque sea pequeño, para llegar a alcanzarla? Por supuesto que hemos avanzado. Hemos avanzado bastante, pero no podemos conformarnos. Nosotros no podemos conformarnos nunca. Hemos avanzado, este 8 de marzo decíamos, pasar de las palabras a los hechos. Y yo creo que eso es lo que estamos de alguna manera consiguiendo. Que se refleje toda esa dialéctica, todo eso que está por escrito, que hay mucho ya, toda esa lucha de tantas mujeres apoyadas por hombres que queremos que haya una igualdad real en nuestro mundo, hay que llevarlo a los hechos, hay que traducirlo en hechos. Y de ahí que hayamos conseguido muchos acuerdos y, sobre todo, hayamos conseguido un logro que yo creo que es muy importante. Y es que las empresas se sienten a negociar planes de igualdad en los que se analice de forma pormenorizada cuáles son los puestos de trabajo, los salarios, que se acabe con la brecha salarial existente en estos momentos. Porque esto hay que explicarlo muy bien. Hay gente que no entiende cómo puede haber brecha salarial y que dice, si realmente el convenio se firma lo mismo para hombres que para mujeres y los salarios que cobras tú, mis compañeras en mi centro de trabajo me lo dicen, el salario tuyo es el mismo que el nuestro. Sí, realmente es así, faltaría más. El problema es que si te pones a analizar y ves los mandos, los puestos de responsabilidad, todos o en su mayoría somos hombres. Con lo cual se genera ahí en esa media una diferencia sustancial que es lo que nosotros llamamos brecha salarial. Por lo tanto, tenemos que conseguir que esa brecha salarial se rompa y que no haya impedimentos y, sobre todo, que no haya acoso en el trabajo por razón de sexo. Eso es algo que tenemos que seguir reivindicando porque, por desgracia, sigue existiendo y no podemos permitirlo. Estamos convencidos que el sindicalismo es un ariete para conseguir la igualdad real, no solo en el centro de trabajo, sino en la sociedad en general. Porque no olvidemos que lo que se consigue en los centros de trabajo, los derechos que se adquieren en los centros de trabajo, se trasladan luego a la sociedad. La mayoría de la sociedad somos trabajadores y trabajadoras. A veces parece que olvidamos en este país lo que somos y no dejamos de ser trabajadores con una nómina. Nos solidarizamos con aquellos que, a veces, tienen mucho más que nosotros, que llevan un discurso que nos perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras y se nos olvida que no dejamos de ser asalariados y que nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Y en ese hito de reivindicaciones de este primero de mayo y del sindicalismo de clase está la igualdad real y creo que eso tiene que ser… Estamos obligados a que sea un hecho en este país y en el mundo en general. Pues seguiremos, sin duda, peleando por lograr esa igualdad real. Lo que sí me gustaría, José Manuel, para despedir este pequeño espacio es que lanzaras un mensaje a la población para que se eche a la calle en el primero de mayo y reivindique los derechos del trabajador como debe ser. Pues es muy sencillo. Estamos en una situación muy complicada. Muy complicada en la que podemos volver, si no lo evitamos, a lo que ya hemos vivido anteriormente. Vivimos que la crisis anteriores, la de 2008, se saldó con una pérdida de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Con una pérdida de poder adquisitivo para nuestros bolsillos y nuestros salarios. Vivimos y vemos a diario como hay algunos que se enriquecen de manera obscena. Y nosotros tenemos que fijarnos en lo nuestro. Tenemos que ver que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que conseguir y conquistar más derechos, conquistar mejores salarios. Los objetivos no pueden ser otros que crear empleo, que mejorar esos salarios y que avanzar en igualdad. Y yo creo que esos son pretextos suficientes para salir a la calle. No nos confundan. Que no nos confundan y que no quieran tomar la calle otros. Porque esa es otra de las cuestiones que quieren expandir a través de las redes, a través de los medios, que es que la calle no es nuestra. La calle siempre ha sido de los trabajadores, de los más débiles. Los que tenemos que pedir para que mejoren sus condiciones laborales y sus condiciones sociales. Para que no perdamos el Estado social. Para que no arrinconen ese Estado y no mermen los recursos para que tengamos una sanidad, una educación y unos servicios públicos de calidad. Porque somos los trabajadores, los obreros, los que necesitamos de esos servicios públicos. Y por eso tenemos que luchar. Tenemos muchos motivos y muchas razones para salir a la calle. No solo el primero de mayo. Para estar en la calle cuando no se concedan las propuestas y lo que nosotros creemos mejor para la clase trabajadora. Muy bien, José Manuel. Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos este ratito y, desde luego, invitar a la gente a que salga a la calle el primero de mayo. Por supuesto. Muchas gracias a vosotras. Y allí nos vemos el primero de mayo en Puerto Llano, a las 12 de la mañana, en el Paseo de San Gregorio y en Alcazar de San Juan, como decía, en la empresa de aguas. Ahí estaremos. Y con este mensaje del Secretario General de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, nos despedimos hasta la próxima edición de Ciudad Real al Día. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales o visitar nuestra web ciudadnoticias.es. Gracias por vuestra atención.